...el tema de las AFPs versus la ONP, ¿cuál era el sistema más conveniente? Ayer estuvimos con el congresista Johnny Lescano que nos dio algunos alcances al respecto. Vamos a recordarlo. En la AFP, bueno, hay muy buena administración, pero la buena administración va a las arcas de las AFPs y no al bolsillo de los jubilados. ¿No? Porque se llevan 800 millones solamente en comisiones, cobre comisiones, pero las pensiones que se pagan los jubilados son miserables. Y el Estado, el Estado les paga las AFPs para que estas a su vez paguen la pensión mínima. ¿Qué les paga? Para que completen la pensión mínima. Es decir, subsidian a las AFPs. A mí me parece, Patricio, eso... A ver, hoy día está con nosotros el señor Fernando Muñoz Nájar, gerente general de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, las AFP, para rebatir estas dos afirmaciones del congresista Lescano que nos dejaron a ir un poco confundidos, ¿no? La intervención del Estado en el sistema de las AFP, ¿hasta dónde llega? Me parece que el congresista Lescano, y eso nos lo ha aclarado por supuesto el señor Muñoz Nájar, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches. Creo que parte de la generalización de determinados casos particulares. Explíquenos un poco... Porque, vamos, las AFPs cuando nacieron se presentaron como un sistema mejor a la ONP, y creo que sustancialmente lo son, pero no necesariamente para todos. ¿Qué casos son los que podrían haber tenido problemas? ¿O cómo saber en qué sistema de pensiones uno va a tener un mejor futuro? Bueno, en realidad lo que habría que hacer es revisar un poco el por qué se crea un sistema privado de pensiones, ¿no? Bueno, en el año 92 el sistema nacional estaba totalmente quebrado. Se pagaban las pensiones de los jubilados cada tres meses, eran unas pensiones miserables, y había este sistema privado de pensiones que funcionaba en un solo país, que era Chile, y que había tenido éxito. Entonces el gobierno decidió adoptar este sistema. Este sistema tiene una gran diferencia con el sistema nacional. El sistema nacional es un sistema de fondo común. Así es. Todas las personas ponen su dinero y eso va a un fondo común, y con eso se pagan las pensiones de los jubilados. Se reparte entre todos lo que hay. Exacto. No importa si tú aportaste 100 y el otro 2, va a haber alguna diferencia, pero no. En realidad no se reparte lo que hay, sino que se reparte lo que hay, pero además el Estado tiene que poner la mayor parte para terminar de pagar las pensiones. En las AFP uno tiene la posibilidad de elegir incluso el tipo de fondo. Hay una cuenta individual a la cual va el aporte de las personas y encima la rentabilidad que gana ese fondo va también a la cuenta de cada persona. Esto quiere decir que en realidad cuando hay una buena administración, la rentabilidad va al fondo de los afiliados, de los trabajadores afiliados. No va a la AFP, la administradora no es la que gana con eso. Y es así que, por ejemplo, en este momento hay 85 mil millones, 84 mil millones de soles del fondo de los trabajadores. ¿Cuánto de esto han puesto los trabajadores? 40 mil millones. El resto, casi 45 mil millones, son rentabilidad ganada para los fondos de los trabajadores. ¿De qué vive la AFP? ¿Solo de la comisión o de esa rentabilidad percibe algún porcentaje? No, en absoluto. De esa rentabilidad va íntegramente al fondo de cada trabajador. Ese es el trabajo de la AFP. La AFP tiene que poner el aporte en cada cuenta de cada trabajador y la rentabilidad directamente a su cuenta. ¿Y cuánto ganan por comisiones? Ayer el congresista Lescano señalaba que eran cerca de 800 millones de soles, entiendo. Lo que pasa es que eso no es una ganancia, ese es un ingreso para administrar. Es un costo por administración. Es un costo de administración. Estas inversiones cuestan, cuesta mucho hacerlas. Hay personal especializado, hay también temas de cobranza, hay empleadores que dejan de pagar, hay que hacerle juicios, en fin, hay que tener oficinas, agencias. Ahora, varias preguntas concretas. ¿La administradora cobra la misma comisión y ese no varía, gane o pierda plata con los fondos que invierte de los pensionistas? Esa es una de las críticas que se le hace. Bueno, en realidad sí, esa es una crítica que se hace, que la comisión que cobra, la FP, no está alineada con la rentabilidad que se gana. Pero ¿qué pasa? A lo largo, el fondo siempre gana. Siempre gana. Por ejemplo, el sistema tiene 18 años. En los 18 años se han pasado crisis muy grandes. La crisis del 2008, el efecto tequila, la crisis rusa. Y en esos meses de esas crisis, los fondos de los trabajadores han disminuido su rentabilidad. Entonces había gran preocupación, los trabajadores están perdiendo. Pero ¿qué pasa? A lo largo de los 18 años, la rentabilidad ha sido en promedio 13%. O sea, que al final ganan. Sí, en poco. ¿Es cierto que el Estado paga las AFP para que puedan completar el monto de las pensiones? No, no es así. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando una persona aporta durante 20 años, y sobre cierta cantidad, tiene derecho a una pensión mínima. O sea, su fondo no da para que se le pague una pensión mínima. Entonces el Estado pone un subsidio para el fondo del trabajador y así poder pagarle la pensión mínima. Está claro que ese trabajador no debió estar en la AFP. No es así. Porque es mejor negocio para el Estado y el trabajador va a recibir lo mismo. Porque si estuviera en la ONP, el Estado tendría que poner más dinero. Porque esa rentabilidad... Dos preguntas concretas que quiero que me responda rapidito. ¿Por qué no hay un tope de aporte? Porque si una persona gana muchísimo dinero, se le clava el mismo porcentaje, a diferencia de en otros países donde hay un tope de aporte. Es decir, uno puede ganar muchísimo dinero, pero no aporta más de determinada cantidad. Lo que pasa es que cuando un sistema empieza, no se le debe poner un tope de aporte. ¿Por qué? Porque la pensión sería muy pequeña. ¿Ya sería ahora? Después de 25 años, de repente, sí sería bueno analizarlo. O sea, existe la posibilidad de que se disminuya el porcentaje del aporte. No el porcentaje, sino un tope de repente. La última. ¿Por qué si es que no hay libre desafiliación de las AFPs? Si un empleado no elige su AFP, se le afilia obligatoriamente a la AFP y no se le pone en la ONP para que luego pueda... Ya es al revés. Es al revés. En realidad es al revés. Y tanto así que para afiliarse a una AFP, el trabajador tiene que firmar un contrato. Pero si para afiliarse a la ONP no tiene que firmar nada. La última, ¿qué fondo me recomienda? El fondo 3, pues, de todas maneras. El fondo 3 es una rentabilidad enorme. Bueno, tengo que hacerle caso a él. Creo que lo que falta a la población siempre es información. En la medida que podamos darle más información, la elección será mejor. Muchísimas gracias, señor. Fernando Muñoz Nájar, gerente general de las AFP. Está con nosotros haciendo muchas precisiones y recomendándonos el fondo 3. Y vamos a una pausa y volvemos con Mariana Altaos, que tiene una obra magnífica en el Centro Cultural de la PUC Tía de Ero. Tengo que confesar que lloré desde que empezó hasta que terminó. No sé por qué todavía. Con ella regresamos.